Hola, ¿qué tal amigos y amigas de México Lindo y Leído? Tenemos el gusto de hablar con una gran persona, un gran emprendedor y por supuesto alguien que está aportando para nuestro país un gran proyecto. Muchísimas gracias, Moisés Venegas. Él es director general de Acelus y obviamente tiene un proyecto muy interesante, una mochila hecha con piel de nopal que cuenta con carga solar. Obviamente esto es utilizado también para cargar celulares, proporcionar luz e internet en localidades que regularmente no cuentan con esta infraestructura. ¿Cómo estás Moisés? ¿Qué tal? Mucho gusto, pues bien, bien. Aquí la oportunidad de compartirles un poco acerca del proyecto. Presentando aquí a mi hermano Elías Granados, Moisés. Pues Elías, ¿qué le quieres preguntar al buen Moisés? A ver, Moisés, platícanos un poco cómo surge la idea de este proyecto de Acelus, por lo que hemos estado revisando en algunos videos en los cuales tú apareces. Mencionas que tu propósito principal es enfocarte en las comunidades indígenas y obviamente pues tu mochila que con base a nopal pues salga dentro del mercado. Platícanos un poco acerca de esto. Bueno, todo esto inició hace unos años porque bueno, tuvimos la oportunidad primero de ganar un premio ahí con History Channel. History Channel estaba buscando iniciativas de innovación social y nosotros por ahí participamos. Tuvimos la oportunidad de ser el primer lugar. Tuvimos un apoyo financiero a través de ellos y de ahí, bueno, decidimos crear como diferentes impactos. Tenemos algunos desarrollos que hemos hecho anteriormente. Uno de ellos era una luminaria solar que se fabricaba con PET, ¿no? Que ahorita lo tenemos en otro proceso. Y también la parte de las mochilas. Estas mochilas empezamos, las primeritas que empezamos a hacer, las llevamos a Niño Raramuris allí en Chihuahua, ¿no? Entonces, cuando vimos el alcance que podía tener este tipo de productos, porque muchos de estos niños caminan cerca de uno o tres horas, la verdad es que caminan bastante, sobre todo los Niño Raramuris, están súper acostumbrados a caminar bastante. Entonces, vimos cómo este tipo de tecnologías podría apoyar, cómo podría ayudarlos. Entonces, de ahí, bueno, empezamos a experimentar con algunos desarrollos, sobre todo la parte que nosotros tenemos mucha experiencia, es la parte de energía, algunas tecnologías para explotar la energía solar. Entonces, de ahí empezamos con la idea de decir, bueno, si esto puede funcionar con ellos, ¿cómo podemos hacer para hacer llegar a más niños todavía? Entonces, esto lo pensamos para que sea sostenible el proyecto. Tenemos que generar empleos, tenemos que pagar todo lo que implica realizar un proyecto, ¿no? Y que al fin se convierta en un negocio. Entonces, lo que decimos fue, ¿sabes qué? Hay que fabricarles, hay que invertirles en el diseño, hay que buscar mejoras, hay que buscar que también segmentar un producto que también nos ayude a acelerar un poquito, porque en el caso de la piel de nopal, la queremos mandar a segmentos como en Estados Unidos, o Europa, o Asia, donde de cierto modo ellos buscan mucho este tipo de productos, y obviamente por el costo que tiene, creemos que es como la oportunidad de exportar un producto con mucha identidad mexicana, y también tenemos pues esta parte, ¿no?, de poder hacer que todo el mundo tenga la oportunidad de utilizar un panel solar para cargar sus dispositivos, sacamos esta versión básica, que es de nylon a futuro, los siguientes lotes se van a fabricar con tela, un porcentaje de reciclado con PET, pero la idea de esto es de que sea una básica para que todo el mundo la pueda tener, y que pueda recargar sus celulares. Entonces, prácticamente lo segmentamos en tres proyectos, que es la versión premium, que es la de piel de nopal, que va para un público un poco más ya específico, el tema de la mochila de nylon, que es para público en general, que los que están interesados, y sobre todo porque ahora ya todo el mundo tiene que tener batería en su celular, la verdad es que se ha vuelto indispensable esto, y la otra que es la versión específicamente para los niños, de hecho trae varias adaptaciones tecnológicas, para que ellos utilicen sus mochilas solares para suministrarle energía a sus escuelas. Muchas de estas escuelas en comunidades rurales son de adobe o de techos de lámina, dependiendo la zona, pero muchos de ellos no cuentan con energía, los niños, te digo, llegan descalzos, de hecho nos han contado historias un poco dolorosas, que los niños tienen que llevar sus alimentos en una bolsa, con unas tortillas, y pues obviamente los profesores que también se la rifan para poder que esos niños puedan continuar, entonces eso es lo que motiva para que esta tecnología también la hagamos llegar con ellos, y que obviamente lo que buscamos no queremos, por lo menos no de momento, que la paguen, o sea nosotros la destinamos gratuitamente, lo hacemos porque creemos que es una forma de cambiar el país, que los niños necesitan, también se merecen como niños mexicanos, como yo mexicano, creo que se merecen también una vida digna, entonces es por eso que también desarrollamos una específicamente para ellos, a ellos les vamos a dar una mochila solar, junto con una power bank, y una tablet para que puedan seguir estudiando. Sí, arrancaste este proyecto en 2016, precisamente por el tema de que nos mencionas, como una forma de inspiración a los mexicanos, ¿qué le puedes decir a aquellos jóvenes que quieren emprender un proyecto, y están buscando oportunidades, están tocando puertas, ¿qué nos puedes compartir? Mira, la verdad es que en México es súper complicado, la verdad a diferencia de poder emprender, no sé, a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, el modelo que tienen es muy acelerado, pues en Estados Unidos, en lo que se constituyen más de mil empresas, en México apenas 100, pues se le llegan a constituir, o mueren, entonces eso es muy complicado, porque primero no hay un mecanismo, de poder impulsarlo, de hacerlos crecer, y a lo mejor no queda claro que un emprendimiento, tiene la posibilidad de crear innovación, de generar empleos, y sobre todo de impulsar la economía mexicana, entonces todavía no queda muy claro en todo este esquema del emprendimiento, que sí está en proceso de ya de crecer, pero todavía está muy en pañales, todavía hace falta mucho impulso, sobre todo lo que sí me he dado cuenta, que la ventaja que tenemos como emprendedores mexicanos, sobre todo en mi caso, eso se los cuento, la verdad es que yo me he tenido que refar, he tenido que ser vendedor, instalador, diseñador, creativo, director, o sea, hago de todo, de marketing, entonces prácticamente de todo, y eso te hace, o sea, la verdad es que eso te hace generar habilidades, eso te hace, o sea, yo digo que los emprendedores mexicanos somos unas personas que les gusta, pues ponerle mucho empeño, y muchas veces, pues tener que rifártela, ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda, yo creo que hay un montón de talentos allá afuera, que sí necesitan ser apoyados, necesitan ser impulsados y escuchados, porque muchas veces no se escucha, muchas veces no se llega a esas audiencias, o a esas personas adecuadas para que los lleguen a impulsar, entonces, pues es súper necesario, o sea, la única forma, y si vemos el caso de Estados Unidos, como ellos ya están en un desarrollo, en cuanto a su sociedad, ¿no? Que ahora ya quieren ir a la luna, quieren a Marte, todo este tema, y México todavía está en un proceso donde no sale de ciertas cosas, ¿no? Entonces todavía hay una cantidad importante donde no hay luz, entonces imagínate, no hay luz aún en este año, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, esas problemáticas que hay en el país, es una oportunidad para crear, pues, innovaciones, pensar en soluciones innovadoras para solucionarlas, y crear un negocio, porque a lo mejor muchos se confunden con el, el sentido de, el que es que lucra, o sea, necesitamos que, es necesario generar ingresos para poder generar empleo, si no generas ingresos, pues no puedes vivir de estar pidiendo, o alguien que quiera, este, a pediarse de ti, decirte, pues ahí te va algo, ¿no? Tenemos que hacer que los proyectos sean sostenibles, y que también se creen impactos, ¿no? O sea, y eso es posible, nosotros creamos este proyecto híbrido, donde se puede hacer, tanto vender, o generar ingresos, y también generar un impacto, ¿no? Entonces, eso es la parte padre del emprendimiento mexicano, que hay un montón de cosas que hacer, ¿no? De hecho, con base a lo que mencionabas, Moisés, ¿qué, en el aspecto humano, qué te ha dejado a ti ir a las comunidades tarahumaras, y a otras comunidades, en donde está llegando actualmente tu mochila? Sí, mira, la verdad es que es algo bien interesante, porque, primero, algo que yo aprendí es, es algo de, ¿qué es ser mexicano realmente? Realmente, yo amo ser mexicano, por eso, yo, a mí me gusta ver que mi gente también, porque también son mexicanos, también son parte de, de este espacio geográfico que se llama México, creo que es importante que ellos también se merecen una vida digna, sobre todo porque yo tuve la oportunidad de estudiar en una, en una escuela pública, gracias a los mexicanos tuve la oportunidad de, de tener esta educación pública gratuita y digna de calidad, entonces yo creo que es importante hacer que ellos, ¿no? Lo, lo, lo tengan muchas veces como mexicanos, nos importa un cacahuate ver que la otra persona, qué está pasando, qué le está sucediendo, entonces, si viéramos, y te digo eso, muchas veces lo repito constantemente, si viéramos qué hacen otros países, ¿no? Como tuve la oportunidad de estar en Finlandia y ver cómo un país, desarrollado, cómo cuida a su gente, cómo todo está enfocado a que su gente viva en un estado, pues, anímico, que tenga la posibilidad de un empleo, que tenga posibilidad de una casa, de alimentos, de todo esto, al grado de ser el país más feliz del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hizo entender cómo es que México le es urgente cambiar esta perspectiva, empezar, empezar a dejar de ser egoístas, ¿no? Eso ya yo creo que deberíamos dejarlo en el pasado, y es importante eso, o sea, a mí me duele ver, ¿no? O sea, niños indígenas, cuando voy aquí en la Ciudad de México, verlos ahí boleando de los zapatos, pidiendo unas monedas, sostando en los semáforos, ¿no? Eso a mí me molesta, o sea, ellos deberían estar estudiando, deberían estar buscando un futuro para su propia comunidad y salir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha dejado de cómo cuidar eso, de esa identidad que tenemos, y realmente pues tenemos todo, la verdad es que somos un país excepcional, que tiene maravillas, que desde que he tenido la oportunidad de recorrer todo México, me ha quedado pues maravillado, solamente que falta esto de poder transformarlo, de poder cambiar radicalmente, y la única forma de empezar de nuevo es hacerlo con los niños, los niños son el único, la única forma de empezar un camino nuevo, ¿no? Para crear nuevos mexicanos, ¿no? Para transformar este tema de a ver cómo me chingo al otro, a ver qué, o sea, qué robo, todo esto debe cambiar, pero tiene que cambiar desde atrás, ¿no? Las generaciones ahora para mí son como perdidas porque ya no les interesa, las únicas que podemos rescatar ahora son esos pequeños niños mexicanos, ¿no? Que si les aportamos algo en su vida, les creamos valor de qué es ser mexicano, de lo que significa vivir en este país, entonces en ese momento podemos cambiar algo para bien, Sobre todo para México. De hecho, Moisés, nosotros, nuestro enfoque en el proyecto México lindo y leído, es dar a conocer este tipo de historias, como en tu caso, que tienes este noble proyecto, y obviamente platicarles a todos nuestros amigos que vean esta entrevista, que pues Moisés, como cualquier persona de nuestro país, ha comenzado desde abajo, ha tocado en diferentes puertas, ha explicado piedra, y ya nos mencionaba que fue ganador junto con sus compañeros del proyecto en History Channel, y obviamente pues él se está dando a conocer un poco más en cuestión de este gran proyecto, y le recomendamos un poco que sigan ahí lo que son sus redes sociales. Además, bueno, mencionarles a nuestros amigos de México lindo y leído, que también estén pendientes de nuestras redes sociales, porque obviamente vamos a estar compartiéndoles los datos o la información de Moisés, y Moisés, platícanos cuántos empleos se generan en tu empresa, cuántas mochilas se fabrican, cómo está ese procedimiento. Bueno, te digo, tenemos dos áreas, nosotros realmente teníamos este producto pensado como un poquito más adelante, pero decidimos adelantarlo por la urgencia que llevó con el tema de la pandemia. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos áreas, que es el tema de servicios, de vender paneles fotovoltaicos, que nos ha ayudado a generar ingresos para invertir en innovación, ¿no? Entonces, básicamente hemos construido la empresa muchas veces con pocas personas, cuando pensamos era yo solo, después fuimos integrando nos dos, después teníamos tres de base, luego hemos invitado chicos que hacen su instancia profesional, ¿no? Entonces, ha sido como casi rifarnos con las pocas personas que somos, y obviamente lo impulsamos con aliados, porque muchas veces nos hace más fácil, poder tener aliados que ya tienen fábricas, que ya tienen como su gente, ¿no? Muchas veces eso te facilita, ¿no? Que tú, obviamente en las primeras etapas, pues que no tengas que tener esa inversión para fabricar, pues obtener una mega fábrica, maquinaria, luz, todo lo que implica estructurar, pues un proceso de manufactura, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros es de que generamos nosotros la ingeniería, generamos todas las ideas, y buscamos aliados para empezar a la manufactura, ¿no? Entonces nosotros tenemos aliados para la fabricación de las mochilas, y nosotros vamos a estar fabricando lotes de 100, dependiendo la demanda, sobre todo porque ahorita nuestro mayor objetivo es empezar a sacar las de, las de nopal hacia el extranjero, entonces ahí sí vamos a incrementar la capacidad, entonces, sobre todo porque tenemos decidido esto, ¿no? Que por cierto, lo te vamos a destinar a niños, y de esta forma, pues digo, entre más logremos este objetivo, pues más, más vamos a apoyar a niños, ¿no? Sí, sembrar una, una, una semilla, ¿no? En, en los niños mexicanos, en las nuevas generaciones, y platícanos también el tema de dónde, dónde estudiaste, qué carrera estudiaste, para que nuestros amigos de México lindo, y México lindo y leído, perdón, sepan, sepan de dónde eras egresado. Sí, bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, yo soy ingeniero mecánico agrícola, y tuve la oportunidad también de, de hacer una maestría en el colegio de posgradados, entonces, pero, pues prácticamente me dediqué al desarrollo, innovación, al tema de energías, ¿no? Y entonces eso es donde más me profesionalizé. ¿Cuántos años tienes, Moisés? Pues voy a cumplir 35, este año en diciembre, y voy a cumplir, estoy por cumplir los 35 años. Ok. Te ha tocado, obviamente, viajar por, por todo México, ¿te ha tocado en algún momento conocer algún, algún personaje conocido, algún personaje famoso que te haya dado un consejo respecto a tu proyecto? ¿Qué admires también en este aspecto? Creo que uno de los que, bueno, no, no tal, tan específico, así que sea alguien tan importante, pero la verdad es que se siente bien padre, cuando te lo comentan, o cuando te mandan mensajes, cuando se enteran de alguna noticia, cuando dicen, ay, sabes que está padrísimo el proyecto, entonces, entonces, eso me da gusto saber de que, bueno, lo que estamos creando, les hace ruido a las personas, entienden la situación que vive el país, y que eso decir, bueno, pues es que vas por buen camino, entonces, yo creo que es, creo que más, ha sido más eso, ¿no? Y sobre todo, o sea, imagínate, o sea, que un niño pueda más adelante, ¿no? Y que triunfe, o imagínate, un niño indígena, que hable dos idiomas, y de repente tiene un doctorado en el MIT, y que es investigador, y que está transformando la vida, y de repente, pues fue gracias, porque le diste una pequeña herramienta, para que te hubiera seguido, pues, o sea, y que después te diga gracias, o sea, eso no tiene, no tiene precio, o sea, eso para mí es como más, que un artista, que probablemente, en la farándula, pues no le interesa, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea, mil veces algo así, que esperar a alguien es famoso, que me diera esas felicidades, ¿no? Sí, de hecho, también como mencionabas, que a la par, o sea, nos da un orgullo, que te consideres 100% mexicano, y que estés impulsando este proyecto, para todos nuestros amigos de México, lindo y leído, en todos los rincones del país, desde la ciudad, desde los pueblos, en las comunidades indígenas, ojalá les llegue esta linda charla, y pues la intención es que, que conozcan tu historia, que conozcan a todo tu proyecto, y obviamente, Moisés, que estés ahí presente. Claro que sí, de hecho, pues ese es nuestro objetivo, y esperamos poder llegar hasta esos niños, te digo, esta desigualdad, la pobreza, digo, probablemente no lo sabemos, pero probablemente ahorita un niño, pues, esté muriendo de hambre, o vive a oscuras, y probablemente es el futuro del país, o de la humanidad, no lo sabemos, ¿no? Entonces, es por eso que es urgente hacer algo por ellos, porque si no, pues, podríamos evitar poder conocer ese tipo de trabajos, talentos, sobre todo porque en México, o sea, hay una cantidad enorme de niños prodigios, que te sorprende, O sea, a mí, me cautiva mucho ver, como los niños mexicanos, que muchas veces, tienen que estar pidiéndoles favores, para poder ir a China, competir en concursos de matemáticas, y siendo ganadores, siendo, teniendo ese estilo de vida básico, y aún así son campeones, eso, eso te hace pensar que realmente el país, o sea, el futuro está en su gente, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que rescatarlos, y te digo, o sea, he visto ese tipo de cosas, y a mí me alegra mucho ver, como, y sobre todo porque yo lo viví, cómo se siente levantar una bandera en otro país, y si sabes que también somos ganadores, somos campeones, somos buenos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva, ¿no? Poder ver cómo los niños mexicanos, se la están rifando también, y que pongan muy, o sea, súper orgullosos de saber, sentirse mexicanos, de poder competir en algo tan, pues algo muy complejo, que al final, este, terminan siendo los mejores, ¿no? Pero muchas veces, pues no conocidos o no apoyados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy motivante también. Durante tu estancia, como estudiante, ¿qué clase de libros solías leer? ¿Qué te llamaba la atención en cuestión a la lectura? ¿Qué nos puedes recomendar? Mira, la verdad es que yo siempre fui como muy adicto al tema de la física, a la química, me acuerdo que mi papá tenía muchos libros de temas de las historias de Isaac Newton, ¿no? De todo este tema de Einstein, todo como a mí me gustaba muy, consumía mucho eso, la verdad era como bastante fascinante, y lo único que yo me la pasaba viendo era los libros de física cuando iba de vacaciones a mi casa. Entonces, eso, bueno, es que ya depende, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el tema de la ciencia ficción, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la historia de México, eso es muy fascinante también. Yo sí se lo súper recomiendo, yo creo que es algo que también necesitamos inculcar otra vez. A mí me quedó muy clavado cuando estuve en la secundaria, cómo nos metieron así de lleno, todo, o sea, no sabíamos todas las culturas mesoamericanas, todos, toda la historia, la verdad es que la historia también, eso puede ayudar mucho a construir una sociedad nueva, pero sobre todo, te digo, sobre todo yo soy más del lado de la ciencia, la tecnología, ¿no? Como más adepto a esta parte, ¿no? De leer este, ese tipo de cosas, ¿no? Que te cautiven, que te ayuden a crear cosas. De hecho, algo que también ya mencionaste, ¿no? El sentirnos orgullosos, mexicanos, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, y de que somos capaces, obviamente, de demostrar en el extranjero que se pueden hacer las cosas, y no solo bien, sino excelente, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de Camarena, cuando fue el creador de la televisión a color, Guillermo González Camarena, que es de Jalisco, nosotros somos de cerca de Guadalajara, y algunos otros mexicanos que se han enfocado en seres exitosos en diversos ámbitos, pero en sí, en la cuestión de la ciencia, es uno de los aspectos que México tiene más descuidado. Obviamente mencionabas que te topaste con diferentes dificultades, pero poco a poco, pues, ha sido saliendo adelante, Moisés, y nosotros, pues, de cierta manera, con esta entrevista queremos darle a entender a toda la gente de que no está solo, sino que poco a poco, pues, que se vayan comunicando contigo, que conozcan un poco más de tu producto, que sepan el enfoque de cuestión de mercadotecnia, a quién va enfocado, cuánto cuesta, en el entorno social también, en el entorno social, para quién va determinado este buen proyecto. Porque, bueno, tengo entendido, si no corrígeme, Moisés, que destinas cierto ingreso por cada compra de mochila, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí, exacto, nosotros, lo que vamos a entregar, es obviamente un producto, o sea, no es este, en dinero, sino que más bien es en un producto, que sería la mochila junto con una tablet, con una power bank. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra estimación de cierto volumen, ya sea de 20, o hasta, puede ser un poquito menos, ya dependiendo de cómo veamos el alcance que tenemos, porque te digo, queremos hacer parte también a toda la gente, o sea, que entienda que, primero, lo estamos ayudando a que ellos tengan energía en sus móviles, y que también a la vez, con su compra, hicieron que les llegara una mochila a un niño. Entonces, eso también hace como reforzar, ¿no? el lazo de que son compras más responsables, ¿no? Que están promoviendo el uso de una tecnología, que es urgente hacerlo, por el tema del cambio climático, y de esta forma lo vamos a hacer, o sea, nosotros vamos a entregar un producto ya, para los niños directamente. Sí, y otro aspecto, también a resaltar, es que lo has, lo has hecho sin apoyo gubernamental. Sí, 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 yo creo que este tema de, a lo mejor, ese es el mal que tenemos muchas veces como mexicanos, es de que esperamos que el gobierno nos ayude, ¿no? Entonces, que probablemente sí podría estar de su parte poder hacerlo, porque tiene un mayor alcance, ¿no? Que tú vayas solo, ¿no? Entonces, al principio sí queríamos hacerlo, pero es un poco cansado, es un poco desgastante poder hacerlo, porque ya no es como, ah, mira, tengo esta idea, o sea, pasa años y a lo mejor nunca lo implementas, porque necesitas hacerlo llegar a personas que entiendan el problema, que entiendan la innovación tecnológica, y que tengan, y que tengan la mente en un estado de, de no decir, oye, pues, ya sabes, el clásico de reduce los costos, está muy caro, o sea, ese tipo de cosas a mí me molesta, ¿ves? Porque yo siento que como mexicanos también merecemos cosas de calidad, no siempre es lo de segunda, siempre es lo barato, lo corriente, eso a mí me molesta, porque digo, bueno, pues, ¿por qué siempre hemos generado esa, esa apropiación de que los mexicanos se pernicen lo peor, ¿no? Por eso tenemos baches, por eso tenemos problemas de inundaciones, porque pues nunca diseñan bien, o sea, eso a mí me molesta, ¿ves? Entonces, mi enfoque más va en el sentido de ver cómo lo aceleramos, pero con, ya sea que buscamos aliados, buscamos algunos competir en algunos premios internacionales, para poder hacerlo, porque realmente si quedamos esperando de que el gobierno nos haga caso, pues ni de locos lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, que sí estaría genial que se sumen, porque son actores que, que son parte de, ¿no? De donde ellos buscan las soluciones, para llevarlo a los temas sociales, ¿no? Porque esa es su obligación, su obligación, como parte, como funcionarios públicos, es poder, cómo corregir esos, por la problemática social, y pues por eso que cuentan con recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros somos esa alternativa tecnológica para solucionar los problemas que ellos se enfrentan, ¿no? ¿Alguna inspiración que hayas tenido, Moisés, ya sea en el ámbito en México, o en el extranjero, o algún científico? Ya mencionabas Albert Einstein en esa cuestión de los libros, pero que tú dijeras algún creador en cuestión tecnológica que te llame la atención, que digas, él, en él me, me inspiré. Ajá, me inspiré. Mira, fíjate que he sido como de varias cosas, que una de las cosas que a mí me inspiró más fue Da Vinci, más bien fue Da Vinci, yo creo que tenía, mi papá tenía libros de Da Vinci, tenía por ahí una, una pequeña monografía por Rius, escrita por Rius, me acuerdo cómo lo escribían de manera graciosa, y te hacía entender cómo él siendo arquitecto, ingeniero, este, pintor, todo esto que era él, o sea, eso es una maravilla, o sea, hasta la forma de su escritura, todo lo que él veía, es, para mí es algo que a mí me impactó de, sobre todo de pequeño, cuando pude la oportunidad, me acuerdo que constantemente leía sus, sus invenciones, ¿no? de cuando quería sacar su helicóptero, todo este tema que son los precursores de, de, de la era moderna, o sea, realmente ellos marcaron, se adelantaron a su tiempo, eso para mí es súper importante, ¿no? Junto con otros científicos que para mí me hacen, como Nikola Tesla, yo creo que es una persona que en su momento estuvo como, pues no reconocido, pero después cuando empezamos a darnos cuenta la relevancia que tenía, o sus aportes que tenía para la humanidad, eso también te hace, ¿no? Pero básicamente ha sido el Da Vinci y Nikola Tesla, ¿no? De acuerdo. Algo que quieras agregar antes de, de culminar esta, esta charla, mi estimado Moisés, que también los invites a, a visitar tu, tu página, no solamente en Facebook, también tienes un canal de, de YouTube. Sí, bueno, ahorita no hemos alimentado tanto YouTube, pero pueden seguirnos en nuestras redes en Facebook, que es SSLuz, sistemas inteligentes de energía, o bien pueden visitar nuestra página en internet, que es SSLuz.mx, también pueden buscarnos en Instagram, estoy ahí como SSLuzMex, si no me recuerdo, y ahí, este, compartimos algunas fotos, de vez en cuando unas promociones, y entonces, de esta forma, pues podemos hacer comunicar, y hacer llegar más la información, y sobre todo, algo importante, que, que me gustaría compartirles, a, a, a las redes, a las personas, de que, eh, lo que estamos haciendo, el enfoque que tiene el proyecto, es cómo buscar que estos proyectos tecnológicos, eh, hacerlos llegar, muchas veces, a lo mejor, malinterpretan, que, si todo tiene que ser barato, por eso les digo, que tenemos que cambiar mucho ese panorama, de que todo tiene que ser muy barato, y decir, a quien encuentro más barato, lo consigo más barato, no se trata de eso, lo que estamos buscando, es de que sea una tecnología, de hecho, estos paneles que manejamos son premium, es de hecho, les comento, un panel por sí solo, con esa tecnología, el puro panel es, sin hacer nada, tres mil pesos, así, sí, entonces, lo que estamos buscando, es que buscamos un método de pago, específicamente para la gente, para que pueda pagarlo a meses, y que no, eh, por el hecho de, de decir, pues, que quiero que se venda, le reduzco la calidad, que sea barato, no, no, el objetivo de nosotros, es de que puedas adquirir, un producto de calidad, que tengas un tema tecnológico, y que lo puedas, eh, por eso abrimos, estas facilidades de pago, eh, estamos utilizando Quesky Pay, donde tú lo puedes pagar, hasta seis quincenas, entonces, esto abre la posibilidad, de que todo mundo, tenga acceso a esta tecnología, y la empiece a utilizar, entonces, eh, pues, estamos haciendo lo posible, de verdad, para que este tipo de productos, eh, sean de buena calidad, no perdamos ese, esa forma de pensar, de que tienen que costar doscientos pesos, y no te cuesta doscientos pesos, eh, o sea, eso tenemos que transformarlo, y, sobre todo, bueno, que no se les olvide que, que su compra puede ayudar a un niño, ¿no? Que a lo mejor ese niño, después, cuando crezca, a lo mejor desarrolló algo, y eso ayudó a que, eh, pudo haber cambiado algo en tu, en el, en esta sociedad, ¿no? Que pudo ayudar a transformar, entonces, a lo mejor pensar en eso, y que como esta comparación, se vuelvan más responsables, y que, bueno, es urgente el tema del cambio climático, de no hacer nada, pues ya saben, tormentas atípicas, este, pues ya saben, sequías, incendios forestales, todo lo que implica eso, entonces, sí es urgente empezar a ser un poco más sustentable, ¿no? Sí, mencionas esta cuestión de sustentabilidad, ¿no? Que es necesaria, no solo nuestro país, que, que no tiene la, la cultura del 100% del reciclaje, y, y todos esos aspectos, te agradecemos mucho tu tiempo, Moisés, eh, invitamos a nuestros amigos, como ya mencionó Moisés, a seguir todas sus redes sociales, y obviamente, suscribirse a, a nuestra página de YouTube, en, en la cual va a estar apareciendo, esta charla que tenemos, con Moisés Venegas, director de Aceluz, un proyecto fabuloso de, de nuestro país, que nosotros también les pedimos que, le den like a, a todas nuestras publicaciones en, en Facebook, y sigan nuestra, nuestra página México Lindo y Leído. Muchas gracias por tu tiempo, Moisés. Un saludo. Gracias a todos.